Música Bueno Marvin, este, abramos y como me le va? Pura vida, gracias a ti, es correcto Dígame una cosa, a donde vamos? Vamos a ir a las cuencas de la reserva de Río Macho Son tres nacientes? O sea, vamos a ir a tres nacientes, pero en realidad hay, ahora les voy a contar más o menos la historia del macizo de la muerte Bueno, ahí sí, sin más preámbulo, le comencemos la caminadita Qué dicha, no nos llovió más Sí, verdad, es un... Ojalá, verdad Es importante que no lo mojemos Ahora hay que caminar kilómetro y medio por este lugar claramente definido La frescura del entorno hace que el recorrido sea placentero Poco a poco, el bosque húmedo nos da la bienvenida Estamos a 2,800 metros de altura Este sector, forma parte del parque Río Macho Bueno, cuesta apreciar la belleza Como yo digo, de toda esta naturaleza Y saber que estas nacientes se hacen grandes y se multiplican y llegan a ser todos los afluentes de un río En este caso Río Macho Es correcto, imagínense que aquí en poca extensión tenemos 30 nacientes de quebradas Ustedes van a ver el ruido de todas estas quebradas que es bastante... Y después es una agua muy limpia, muy pura y huele y sabe muy bien Ahí vive el camino, esos árboles están como forraditos ¿Cuál es el fenómeno? Que se da cuenta En realidad estos árboles, en este bosque hacen muchas funciones Aquí, bueno, cuando yo trabajé con el Cátiz Hicimos lo que fue el estudio de productos maderales, medicinales, ornamentales Hongos y orquídeas, se hizo un poco de cada cosa Pero en realidad estos árboles están creando la fuente de energía El bosque empieza a hacerse más espeso Siempre sobre el camino La segunda naciente se asoma Bueno Marvin, 150 metros Y tenemos la segunda naciente Pero veo, antes de que me hable de naciente Veo alrededor de todo el recorrido Mucho chumico Es algo endémico aquí de toda esta zona Sí, en realidad este cumple varias funciones Por ejemplo, en Navidad lo utilizaban para hacer figuras Pero esto es un helecho que además de conservar el ambiente Así como lo ve bien verde Crece hasta 5 metros de altura ¿Es el helecho más grande del mundo? No sé si se va marcando el mundo Pero esta zona sí Es de la especie de ciatea Entonces esta especie es muy cobertosa Y da tranquilidad a luz Protegen las aguas Y después también es ornamental Bueno, mucha gente va a decir William, pero no es la misma naciente Porque está muy cerca las dos Y todavía nos queda otra aquí A los 100 metros No es la misma, ¿no? No, 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 si comenzamos a ver Sobre las líneas aquí llegamos Donde nacen puramente Por ejemplo, de arriba nacen una parte Y otra, y los vamos por la carretera Y ya no encontramos nada Al avanzar Estos gigantes Vigilan la tercera naciente Hay que entrar En uno de los senderos Llegamos aquí a esta tercera ¿Verdad? En un puentecito Y nos tocó Nos tocó sendero también ¿Quiere como ese? ¿Nos aguantará? ¿Sí? Colóquese por este lado Mario Y venga por aquí mejor Venga para acá Aguante ahí Bueno Llegamos a la tercera Que en realidad es un cruce De dos quebradas ¿Verdad? Exactamente Vea la que viene ahí Y esta otra Por ejemplo En realidad es la tercera quebrada Pero es para que vean Como se va juntando Hasta ir formando A llegar al río Macho Uno no se imagina El caudal tan inmenso Que se hace en un río A partir de De diminutas Por así decirlo Quebradas o nacientes A lo largo De todo este macizo De la muerte ¿Verdad? Impresionante Es correcto Porque como le decía yo Desde un principio De todas estas 151 riachuelitos De estos Van formando Gran cantidad de agua Donde se beneficia Toda la área metropolitana Y ese río Macho La represa de Cachito Todas esas aguas Van a formar Un solo río Un paraíso hídrico A más de 2.800 metros de altura Que los vecinos De Villamil Cuidan Para que todos Disfruten Música